Buenas tardes a todos, Baruch Hashem, permítame un momentito, vamos así a cambiar, ahora sí, Baruch Hashem, buenas tardes a todos, vamos a estudiar un poquito Zabrashad y Tidei de esta semana, sí, nos trae un mensaje muy bonito el Rabino Shaul Rosenblatt y habla, sí, perdón, permítame un momentito, déjame compartir la de Shaul, para que otras personas también lo puedan ver, como ustedes, sí, vean, todo es una hermosa tarde, que podamos, sí, siempre agradecer al que todos, ¿verdad?, seamos agradecidos, en momentos que nos quitan la gana de agradecer, pero es cuando ahí debemos demostrar más el agradecimiento, pasa que se nos olvida, bueno, ahora sí, así que vemos que en esta época del año, leemos, sí, una porción especial, la semana pasada, leímos Shekalim, sí, una Parashog, son cuatro Parashog que se leen a partir de el primero de Adar, Bet, sí, claramente que es, bueno, primero de Adar, sí, pero este año como fueron dos Adar, pues entonces se comenzó a leer en el segundo Bet, en el segundo Adar, sí, bueno, así que es la lectura del Martíl, el Martíl es después que todos leen, son siete, la Lía, sí, siete lecturas que se porcieron en paltecitas que se leen en el Sefer Toira, después viene la última, que es la de Martíl, y el Martíl es el que lee después la Jastarea, sí, la lectura, la porción que se lee del libro de los profetas, sí, bueno, así que vemos que la Parashah pasada se leyó Parashah Beakel, y también se sacó dos Parashah, dos Sefer Toira, y se leyó Parashah Shekalim, y esta trataba, ¿verdad?, o esta trata acerca del sexo que se llevaba a cabo anualmente en los tiempos de el Bejanidad, sí, en el tiempo del templo, y cada persona vemos que donaba medio cheque, y ese medio cheque, sí, tiene muchas enseñanzas, sí, estaba escuchando un chibur de Rabino Salisade, sí, de México, que habla que el medio cheque tiene, la otra parte del medio cheque es la otra persona, la otra parte del medio cheque es Dios, sí, que nosotros hacemos nuestra parte, y Hashem hace su parte, sí, eso es un bonito modo de ver sobre el tema de medio cheque, y también vemos que el dinero está contado, y el resultado determinaba el sexo, pero vemos que la Toira deja muy claro en que el pobre no debe dar menos, y el rico no debe dar de más, sí, pero esto realmente es obvio, sí, sabemos que el pobre no debe dar menos, sí, y el rico no debe dar de más, o sea, el pobre no debe dar menos, no piense que porque es pobre puede dar menos, sí, y el rico no piense que porque es rico puede dar más, sino todos igual, sí, si cada persona donase de acuerdo a sus medios económicos, lo que implica cantidades divisibles, sería realmente imposible conocer la cantidad de personas que había en aquel entonces, y la Toira nos debe, nos debe estar enseñando algo más profundo, sí, que un mero consenso para el censo, y de hecho, realmente lo está haciendo, vemos que en el mundo moderno, en el mundo de hoy día, sí, solemos juzgar a las personas en la base a cuánto dinero tiene, si la persona no tiene dinero, no vale, piensa que por eso muchas personas buscan, sí, tener dinero, para tener un poquito de valor, pero cuán grande es su casa, también vemos que la gente, cuán grande es su casa, cuán rápido es su coche, qué marca es, sí, si hay un auto en la esquinita, y realmente es un, una, un, a los volkis, no sé si ustedes se acuerdan de los volkis, los posguagos, en realidad casi no saben, sí, anteriormente unos años para atrás, año atrás como, creo para el 2000, salió, los volkis nuevos, sí, colgados amarillos, muy bonitos, sí, este, y si hoy día vemos un volkis, o sea, hay una película de volkis, viejitas, muchos años, la gente ni le pone atención, pero ponga ahí un merced de eso, de lujo y todo, y la gente está ahí mirando, lo mismo lo sería, si la persona está conduciendo un carrito viejito, no se va a sentir muy, muy orgullosa, del carrito, pero si estuviera conduciendo un merced, un viandolio, esos nuevos, sí, o una guaguita, una guagua de esta Audi, que hoy salen nuevas, imagínense, el, el auto, la persona se sentiría muy orgullosa, se sentiría realmente fascinante, y por eso es, porque la persona se juzga, o se juzga inclusive a sí mismo por lo que tiene, si tengo una casa, una casa va muy poquita, pues realmente me siento muy mal, y si incluso en base a cuánto dinero destinan para caridad, a veces pensamos que hay gente que hace acciones buenas, que lo hacen solamente por un punto de mercadero, a veces es inevitable conocer personas famosas, pero ayer nos advierte muy claro que tenemos que tener mucho cuidado con esas personas, porque muchos, no estoy diciendo que los buscan, pero es que tengan mucho cuidado con esas personas, que buscan a mis traer solamente por un beneficio, y la gente claramente, mira aquel actor, mira aquel deportista, mira que, mira que bonito está ahí en el hotel, rezando, pues hay que tener mucho cuidado con eso, y eso, no es nada nuevo, y aparentemente vemos que los judíos también nos juzgamos a nosotros, y a otros según la cuenta bancaria, inclusive vemos que cualquier persona va al hotel, y no sale ni la televisión, ni el aslato, ni nadie lo menciona, nadie, y va una persona, un artista, un presidente, y usted lo ve que la gente está revuelta, dándole propaganda, ¿sí? Tener mucho cuidado con eso, no porque cualquier persona que vaya al hotel ahí a regresar a cada grupo, significa que Hashem, le está regresando a cada grupo en un culo, o con qué intención le está haciendo, bueno, cada vez le puede regresar a cada grupo, supuestamente, tener mucho cuidado en esas cosas, gente se disfraza, o busca otras intenciones, tenemos que tener cuidado de no profanar el nombre al cadáver, que mucho lo hace, y vemos que en el pueblo judío también nos juzgamos a nosotros y a otros según la cuenta bancaria, los líderes de nuestra comunidad no son necesariamente aquellos que demuestran mejores capacidades para liderar, sino aquellos que pueden dar más, un mahumorado billonario se sentará realmente en la cabeza de todas las cenas benéficas a las que asista, mientras que a un pobre que dona más allá de sus posibilidades, es probable que pase desapercibido, y eso es lo que le acabó de mencionar, va por allá un deportista, y todo el mundo está grabando la foto, y están todos los líderes y todo, pero que vaya un pobre a ver si le hacen eso mismo, pues que se dé cuenta que Hashem mira al pobre y al rico como igualito, igualito, solamente el hombre se sorprende, solamente el hombre se maravilla, no quiero decir la palabra porque es una palabra que no se debe decir, pero uno tiene que ser como le mencioné ayer, o eres transparente delante de Dios o no lo eres, o eres honesto delante de cada brujo o no lo eres, porque quieres ser aparentar a otra gente y delante de Dios realmente eres todo diferente, eres una cara o no eres, no puede ser dos caras delante de Hashem, es que vale que yo salga por la puerta para afuera con un auto, luciéndome, y en la sinagoga vaya con una persona aún más santita, o que vaya a rezar porque es por otros fines, yo no soy rico, Baruch Hashem, y le doy grasa a cada espíritu porque no lo soy, yo dependo de Dios, yo dependo de la generosidad de cada usuario, me gusta más así, porque uno se conecta más con Dios, uno se conecta mejor con la realidad, uno se conecta mejor con las personas, las personas no ven las almas, no los números, no los signos de números, ven las almas, y todo eso, Hashem te lo da a uno, ¿sí?, con salud, con fuerza, a mí me ha ayudado mucho, ¿sí?, mire que tengo pérdida de memoria, y Hashem me ayuda y me desespero cuando no puedo recordar, pero aún así Hashem me sigue ayudando, así que vemos que la tuera nos enseña que esto es el don, que el pobre no debe dar menos, y el rico no debe dar más, al contrario a los judíos, un rico no equivale a diez pobres, solo son todos iguales, cada uno tiene un rol que desempeñar, y el pobre no puede decir que es rico de él, él puede dar, y no tiene, yo no tengo, no, te equivocaste, también puedes dar, también puedes dar, también puedes ayudar, por eso Hashem nos dice, a través del medio Shekla, haz tu parte y yo voy a hacer la mía, no dejes que yo haga todo, como, hay personas que piensan que Dios tiene que hacer todo, yo no voy a hacer nada, que Dios me dé un trabajo, ¿sí?, hablando, hablando de, de trabajo, quiero que Hashem, ¿sí?, adivinicar a este Shibur, para que Hashem le provea trabajo, ¿sí?, a, a, a David, a David Ben-Anna, ¿sí?, que está buscando trabajo, su mamá me contactó, que Hashem le provea trabajo a él, y no solamente a él, a todos los hijos de ustedes, que estén buscando trabajo, y a todos ustedes que estén buscando trabajo, recordemos que Hashem no nos da las cosas porque las merezcamos, ¿sí?, así que no sientan eso, si Hashem nos responde algo, no es porque yo lo haga merecido, ¿sí?, sino porque él es bondadoso, generoso, y eso hay que darle gracias todos los días, todos los días, hay que darle gracias, ¿sí?, y aun que yo trabaje voluntario o algo, hay que darle gracias a todos los huecos, que es un trabajo también, ¿sí?, ayudando a una persona es un trabajo, hay que, ¿verdad?, darle gracias, todo lo que hacemos, ¿sí?, es porque Hashem nos ayuda, para que ganemos algo, ¿sí?, las misbos, él no las necesita, las necesitamos nosotros, para mejorar, para ser bendecidos, ¿sí?, si no tuviéramos esa misbos, si no tuviéramos la tuera, estuviéramos cometiendo errores, errores, y ya estuviéramos muertos hace tiempo, ¿sí?, pero esa tuera tiene que ir conectada con la tuera oral, la tuera escrita con la tuera oral, para poder comprenderla, ¿sí?, no podemos estudiar tuera oral, si no tenemos tuera escrita, si no tenemos tuera escrita, si no tenemos tuera oral, ¿sí?, que es la enseñanza de los sabios, mitas, y tamoto, hay cosas, que tenemos que seguir estudiando, bueno, pero una persona, recuerde que todo, si yo no trabajo, no recibo bendición, ¿sí?, por eso la persona que hace algo malo, no recibe bendición, es porque no es trabajo, ¿sí?, el trabajo es construir, y esa persona que está se destruyendo, entonces no es trabajo, ¿sí?, así que todos, somos culpables, de distorsionar esta ilusión, en cierto sentido, es una inclinación humana, tomar, más seriamente, a una persona adinerada, que a un pobre, recuerdo hace años, mi jazán, me dijo esas mismas palabras, me dijo esas mismas palabras, porque se toman más de cuenta, las personas que tienen dinero, las personas que me pueden dejar algo, ¿sí?, en donde yo me pueda beneficiar, ¿sí?, si voy a hacer algo, que yo puedo sacar, si voy a llevar a esa persona, a una cita médica, que yo le puedo sacar, aunque sea gasolina, tú no lo estoy haciendo, con una intención de ayudar, por eso yo confío, solamente en la causa de ti, yo no confío en nadie, absolutamente en nadie, solamente en la causa de ti, el único que me puede ayudar, es a cada respuesta, por el respuesta, me dice, ¿qué es lo que te pasa?, ¿para qué yo te voy a contar?, no me puedes ayudar, hay un consejo, hay un mensaje, que escribió Breslin, es bonito, ¿sí?, que a veces pedimos consejos, hay gente que, no sabe entelar, como no estaba en el zapato de la persona, te da un consejo, o no le importa, no les importa, por eso yo confío a cada grupo, que a él sí le importa, a él sí le importa, puede ser que se tome un poco, pero sé que a él le importa, lo que pasa es que, siento a veces cosas, me desespero y cosas, y pongo ideas en la mente, y yo mismo, me trabo, y me cierro en un almario, y cierro las puertas, y se acabó, y tiro las llaves, no quiero escuchar más nada, ¿sí?, yo mismo, soy el que me provoca las cosas, ¿no?, Hashem, que yo dejo que Yeshara, ¿sí?, haga conmigo lo que yo quiera, con lo que quiere, trancarme, ¿sí?, por eso cuando uno sabe, que uno no será, Hashem no nos ayuda, porque merecemos las cosas, ni le pedimos a Dios, porque merecemos las cosas, sino porque es generoso, es bondadoso, ¿sí?, porque lo merezco, la persona que pide a Dios, pero como que si se mereciera las cosas, es la pena que va a recibir, ahora con los Hashem, yo no merezco lo que te estoy pidiendo, pero yo sé que tú eres un Dios misericordioso, y clamo a ti por eso, que lo necesito, no porque lo merezco, ¿sí?, pero tampoco pensemos, tiene, porque nos atrabamos, no merezco las cosas, y no le va a perder a nadie, pues nadie, nadie, nadie perdía nada, porque nadie merece nada, podemos admirar, incluso a un millonario, antipático, mientras que una persona, que no consigue trabajo, pero que es muy amable, se deberá enfocar mucho más, para ganar nuestro respeto, realmente, respetamos el dinero, y el éxito, pero no respetamos realmente, a los seres humanos, respetamos el dinero, y el éxito, eso es lo que respetamos, no a los seres humanos, el dinero donado, en el censo que utilizaba, en el templo, el mensaje es claro, en el servicio, hacia Hashem, somos todos iguales, cada persona, no porque una persona, sepa más todo, y la otra no, no significa, que para Hashem, no vale, vale, vale mucho, igual que vale, que el que estudió, vale igual, hoy en día, se necesita gente, no, que tienes que tener, títulos de Rabino, Moshe Rabino, no tenía ningún título, ¿dónde está el título, de Moshe Rabino? ¿a dónde? ¿dónde está el título, de Rabino, el maestro, de Moshe Rabino? Hashem le dijo, pondré las palabras, en tu boca, yo seré, ¿sí? yo seré, tus palabras, y tú serás mi boca, ¿dónde está el título, pero hoy no, ¿dónde está el título, inclusive hay mucha gente, me perdónenla, si digo algo equivocado, pero hay mucha gente, que estudia, pero no estudia, lo que Hashem quiere que estudie, estudia lo que otros, le transmitan, ¿sí? Estudia mucha gente, y no estudia con fe, no saben, entonces, qué es lo que es fe, ¿sí? Otra gente, le ve el símbolo, de número a la gente, digo, símbolo de mal, de dólar, la gente, ¿qué puedo extraer, de la persona? ¿qué puedo sacar, de la persona? si me paga, le enseña, si no me paga, ni pienso en él, pero Hashem, mira a la persona igual, te dice a la persona, ¿qué título estás hablando? si yo te puedo enseñar una cosa ahora, mira esto, tú puedes entrar a una oficina, de entrenamiento, y te hablaron una hora, una hora, algo, trata de decirlo una hora después, lo que te dijeron, todo lo que te dijeron, no lo vas a decir, vas a cambiar las cosas, porque no te vas a recordar, pero Moshe Rabbeinu, recordaba todo lo que Hashem le decía, porque Hashem se lo estaba diciendo, hay mil mitos, cara a cara, y, cada vez que Moshe Rabbeinu hablaba, era Hashem hablando a través de Moshe, cada vez que Moshe Rabbeinu hablaba, era Hashem, hablando a través de Moshe, pero hoy día, entras a un sitio, y transmite otras cosas, o te sientes mejor, yo no tengo título, yo no soy Rabbeinu, y tan siquiera soy maestro, ¿sí? A mí no soy maestro, pero me refiero a esto, tengo un problema, se me olvidan las cosas, pero puede estar seguro, y de Hashem lo sabe, que aunque yo pudiera, recordar, ir a el Shiba, tener una certificada rabanol, a mí no me interesa, cobrarle a mi niño un centavo, ¿por qué? Porque yo aprendí, desde niño, mi madre, mi abuelita, mi abuelito, la pasa con ellos, y mi mamá, la acción de salud, y larga vida, que la enseñanza no se cobran, pero el que va a vivir la persona, muy bien, tú puedes trabajar y enseñar, ¿cómo puede estudiar a la persona, si trabaja? una buena pregunta, una buena pregunta, ¿jeco a ven, la responde? ¿jeco a ven, la responde, le dejo la asignación a ustedes, trabajaba, y sabía todo, y no fue porque estudió catorce años, sin dormir, sin descansar, antes de llegar a casa de la mamá, sino porque Hashem estaba con él, ¿por qué te creen que los días, los días se le fueron largos? ¿porque estaba enamorada de Rachel, y los siete años se le fueron como si fuera, como si fuera nada? No, Hashem lo hizo que sintiera todo eso, con la alegría, porque Hashem estaba con él, cuando Hashem está en la vida de una persona, los días se le van, como si fueran realmente cortos, pero felices, no se le no eran los años que eran, los siete años se le fueron cortos, sino toda la riqueza que adquirió, ayer estaba con él, todo lo que hacía prosperaba, todo lo que eso, ¿sí? O sea, que hoy día la era moderna, la gente ha cambiado, ¿sí? la gente ha cambiado, ¿por qué usted cree que el pueblo judío, siempre temblamos, cuando un sadique muere? Porque ninguno se puede comparar a ellos, ninguno, porque esos sadiques, eran sadiques, y fueron sadiques, ¿sí? porque Hashem estaba con ellos, ¿cuántos sadiques se le llevaban dinero? Como el rabo de Salesky, le daban dinero y decían no, ¿la casa se le podía estar cayendo? No, porque no estaban en materia, hoy día, hoy día, la gente está en materia, hoy día, la gente respeta más el dinero, la posición, las profesiones, y el éxito, que a los mismos seres humanos, el dinero es un regalo, que Hashem nos da, una herramienta para lograr cosas, pero tener mucho cuidado, y mucho, tener mucho dinero, no transforma a una persona, en un buen ser humano, cuanto antes dejemos de honrar el dinero, y empecemos a respetar el buen carácter y la decencia, mejor estaremos, ¿cuánta gente se siente que, honrada porque tienen dinero en las cuentas, pero tienes una buena relación con Dios, porque el dinero transforma, y deja ver un espejismo, y pensamos que una persona, mira muy, la persona que realmente, tiene una buena relación, con la carácter, puede ver más allá, y puede ver la falsedad, de las cosas, así que le doy gracias, muchas gracias, a Rabino, Saúl Rosenblanc, porque el tema está, muy, pero muy, bonito, y esto no solamente, a los judíos, también a los no judíos, porque hay gente, que quiere que, gente que deja de comer, para paramentar cosas, hay gente que trabaja, para comprarse cosas de lujo, porque no son, le alegre, porque son pobres, mire, yo soy feliz, soy pobre, y le pido, cada vez, que no me dé riqueza, una vez, me puse a jugar, así de tentado, jugar lotería, y le dije, la perdí, le dije, gracias a Dios, no volví, así, todos los días, le doy gracias a Dios, no me dé riqueza, de este mundo, a mí no me dé riqueza, a ver lo necesario, para saber sus espíritus, no me dé riqueza, de este mundo, quiero riqueza, hacia arriba, de arriba, porque las riquezas, de este mundo, son pesadas, y lo que hace, es que te va a ir, uniendo más, y más, y más, y más, a pesar de que, digamos, que podemos santificar, lo material, con lo sagrado, no nos, no nos engañemos, y esa es la palabra, que está hablando, no nos engañemos, estamos muy bien, no nos engañamos, con la materia, no nos engañemos, podemos santificar, como lo hicieron, nuestros antepasados, pero no somos, nuestros antepasados, no somos, de Abraham, ni San Jacob, ni David, no somos nada, de esos antepasados, no somos como, el rey David, que dijo, yo soy pobre, haciendo rico, hoy en día, la gente, pobre, se avergüenza, de ser pobre, mucha gente, pasa necesidades, cuando los ricos, por allá, están que, viviendo, en hoteles caros, en yate, y cosas, ¿sí? porque no les importa, a las personas, les importa, a ellos mismos, ¿sí? así que nuevamente, de gracias al Rabino, y que tenga usted, un maravilloso día, una buena, exactamente, mejor dicho, llena de brajá, llena de aslajá, llena de refuá, llena de shuot, llena de, de panasá, llena de todo bueno, nos veremos más tarde, con un oxío, chagum aleje, en ueborá, barul jatá donoi, leolán bae, amén, seré tan tajos, gracias, y que la vida, y que la vida,